El germín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Y una astilla de tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa La estación junto a tu tierra Mi morena, piel chaqueña Mi verguer Bañaba de por ser El sepulcro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue el capo verde del amor Al mirar el marcar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que en un solo es la vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las grietas De por ser el sepulcro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue el capo verde del amor Al mirar el marcar Es la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que en un solo es la vida de amor El 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 amor